¡Le da! ¡Le da! ¡Vaya! ¡Suelas de tránsito! ¡Suelas de tránsito! ¡Un carito! ¡Apartense! 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 ¡¡Me ha molestado! ¡Te trata! ¡Uy, no! ¡Todo desde ayer le mandado un audio! ¿Qué va a reclamar? Ah, lo va a reclamar que ella... ¡Va! 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 Que estuvo a punto de decir las cosas, por qué no dijo... ¡Va! 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 ¿Cómo es la carita? Esta con vos Esta linda la queda mucho y la aprecio mucho Parsaidía, a ver, me voy a ir a cenar Mi niña se va a pasar a salir de toda aquí Si puedo hacer lo que voy a hacer ahí, me quedo ahí Si no, pues esto que puedo hacer Ya me lo he sabido Ah, que eso va, que eso va Es que no La casaca está clara, mire Es como de 7 A cuando se ve ahí Ahora voy a ver cómo se va lo que pasa Porque yo me laité porque por la fiesta que estaba No, yo voy a ir porque no me dijo que trabajando ahí Él y con mi mamá era dinero y en los obras Y entonces, hola y yo te hice Pero ella dijo, le dijo, le dijo, me dijo, me dijo Sí, pero ojalá que pues sí, ajá Pero no me dijo trabajar en la mañana Ella estaba sola toda la mañana porque su mamá no estuvo Ella le dijo por si no le dijo la cara que le vine a mixtina y de la hacer tamales ¿Niño que anda tocando? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué su corazón le quiere ver, hombre? ¿Cuándo lo llevas? ¿Por qué no se va para la cara sucia en la cuadra? A ver, el teléfono. No, pero en la orillita. Si ya no me quieres hablar, dígame. ¿Qué es lo que te está diciendo? ¿Por qué? Pero, ¿qué es lo que te está diciendo? Está raro. Buena apartate. Estamos trabajando, volviendo el teléfono. Esperate, ¿qué es lo importante? Como patrona, hoy fuera bien, bien. Carito. Un carito. Ay, no puedo. Sí, hombre, ahí está la orden. A 10 dólares la salida. Todo el día, el alquiler. No, es que no pueda. No, es que no pueda. No, es que no pueda. Gracias. No, es que no pueda. No, es que no pueda. No, no hay nada. No, no hay nada. No, no está bien. No, no hay nada. Ah, no, no puede. Qué bonita, pero no fuiste la música. No, no duele nada. No? No, es que no quer infected. No need you, no. No, no hay nada. ¿Qué te hicieron el oficio? ¿No querías que te hagas la limpieza? Solo la ropa le falta que lavar, dice. Vamos, carito, que le vaya bien. La juncarito. Solamente tú y tú y tú. Solamente, déjale bien quitar a la cuarta. Si decísle, te apuente de apuente. La cara no puede apuente. Son locos. Fíjense que literalmente, quizás por ojo la cara no puede. Ay, jamás perdido. Jamás, jamás perdido. Pero bendición de Dios. A ver, el diablo. No le digo que me lo repongan. ¿Por qué no te equivocaste con los 20 horas que le diste a Damián? Fíjate que sí, fíjate. Soy honesto porque si yo hubiera quedado, le hubiera dicho esto. No, 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 es que, mira, es que eso del carro me tenía preocupado porque, ah. Yo te lo voy a ir a gastar. Me he preocupado si andaba porque, ajá, por lo del carro y mañana tengo que llevarlo de Irving también. Porque anda una fuga de aceite, pero de aceite de caja, ¿no? De motor, ajá. Y así no lo puedo andar a sacar. Es que mira, cariño, que este carro necesita que le haga un chequeo bien, bien. Ah, no, sí. Porque anda bastante por lados prendidos. Sí, que le hacía bien desculado con su carita. Lo ha agarrado con más de... Bueno, cuidado, pero que ande limpio de adentro, pero no lo cuidate de... Ajá, no, de lo demás no. No, y el detalle es que como un hombre, además, que iba a ser un carro, es como que tenga una familia, ¿eh? Es como que tenga una mujer. No, proficia, es bien serio, porque a veces uno, tal vez, no puede tener, porque uno tiene que sacar tu estampa. No, y a veces, a veces, cuando uno menos, tal vez, tiene, ahí es donde llegan los papeles. No, y a veces, no sé qué será, pero las cosas como que el presente, cuando uno va a tener pago, ¿verdad? Sí. Ah, sí. Ajá. Mira, esa paza era literalmente, dijo, la tienda. Sí. Sí, aunque está que me la pala, ¿eh? Sácame la pala. Se la saco. Bueno, después te la agarras, Polina. No, es que está, pero se le queda. Sácame la llame. ¿Verdad? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Lo que pasa es que esa paza, eso, son más de clase. Y es así que vamos a trabajar una churremiquera con otra churremiquera. No, ¿verdad? Lo que pasa es que son palabras que le caigan a uno, y cualquier palabra le puede quedar a uno. Ya me lleve una palabra, yo escuche y se le pes لي. Y el señor ya se le pegó. Es normal, mire, Gerson, Gerson, no podía andar diciendo esto de que, a saber, hey. Y hoy, pregunten, hasta en el pueblo de lo dice. El Fernando en la universidad dice que le dice a los compañeros, a saber, hey, dice que le dice hoy. Por eso, pero las mías son más diferentes, pa cariño, o sea, las de las mías son más de clase. ¿Sí o no, chula, Martín? La miquera de la teta. Imagínense, ¿qué hace una hambrienta con otra hambrienta? ¡Ja, ja, ja! ¡Una pobre con otra pobre! ¡Pobre! ¡Y el cabrienta, Iván, dijo! ¡Una pobre con otra pobre! ¡Sapa! ¡Pobre todavía, pero hambrienta! ¡Buenas tardes! ¡Sapa! ¡Gracias! ¡Pasemos adelante, dicen! ¡Pasemos! ¡Ya le diven, ya me dio miedo! ¡No le diven nada, porque madre! ¡No, lo que es la guada! ¡Ey, bueno, acá la agotamos! ¡Puey, ¿quién es? ¡Bah! ¡Sala, la melona! ¡Mir, tica, ya me voy a dejar sin casa! ¡Ah! ¡Ay, mamá! ¡Así le hubiera hecho, pues! ¡No, lo que viene! ¡Ay, no! ¡Se me va a bajar este espacio! ¡Déjame así como le dicen! ¡La Lucita! ¡No se llama tanta belleza! ¡No, no, no! ¡No se llama Lucita! ¿Cómo se llama? ¡Tanta gente! ¡No, sí, la Lucita, que los chuchos nunca le han visto tanta belleza! ¡Pero, me van a ver con todo lo que me dice! ¡Pero, me van a ver con todo lo que me dice! ¡No, no, me van a ver con todo lo que me dice! ¡No, no, no, me van a ver con todo lo que me dice! ¡Pero, me van a ver con todo lo que me dice! ¡Qué regresaba! ¡Me dio con todo lo que me dice Chucho! ¡Ey, es la ex de Chistín! ¡Ah, la ex de Chistín! ¡Ah, la ex de Chistín! ¡Esto es mi leyenda, Margarita! ¡A ver, se dice rápido! ¡Nunca me habían sacado así! ¡Qué ricas se miran esas enchiladitas! ¡Vaya, vaya, este! ¡Oh, my God! ¿Cuántas puedes querer? Para empezar, diga, Lupe ¡Para empezar! ¡Para empezar! ¡Quiero que me prepare! ¡Para empezar! ¡Para empezar! ¡Sinco! ¡No tienes paletas, Lupe! ¿Cómo son? ¡Hoy no tengo! ¡A cuorra! ¿Qué dice? ¡Cuatro! ¡Con cuatro! ¡Cuatro cada uno! ¡Cuatro cada uno son... ¡Somos siete! ¡Ocho! ¡Dólares cada uno! ¡Ocho dólares entonces! ¡Pasaban! ¡No! ¡Padre! ¡Siete dólares! ¡Él no! ¡Somos siete! ¡Pero a comer quizás el hombre! ¡No! Pero tal vez después, pero ahorita para... Ajá, para después, ahorita no. Un 7 dólares. ¡Ay no, no, no! No, pero eso era el contento. El contento es el pan que le iba a arreglar. No, el amarillo es el que ya le iba a morder.